Saludos mis estimados, 505 Games es una compañía desarrolladora pero sobre todo editora de videojuegos cuyo cuartel general se encuentra afincado en Milán, Italia y a muchos os sonará haber visto su logo en las carátulas de juegos como Cookie Mama, Rule of Rose, Sniper Elite 3 o hasta en la versión de PC de Death Stranding. Pero los que ya estamos curtidos en esto no olvidamos aquellos peculiares juegos que la firma nos trajo a los europeos desde la tierra del sol naciente. Me estoy refiriendo a títulos tan singulares como Michigan, Report from Hell o Zombie Zone que en muchos casos terminaron en los cestos de ofertas de las tiendas de videojuegos pero algunos con el paso del tiempo se han convertido en auténticas piezas de coleccionismo por su elevado precio. En el vídeo de hoy nos centraremos en un simpático híbrido de beat'em app y plataformas sobre el que algunos me habéis preguntado tras nombrarlo brevemente en los recuerdos equinos de Playstation 2. Hablo de Splatter Master. El juego fue elaborado por Binge at Un Corporation, un estudio japonés que seguramente su nombre os resulte absolutamente desconocido pero entre sus trabajos donde como no hay juegos de la categoría de rareza nipona que os mencionaba como Yakuza Fury o Zombie Virus también podemos destacar su participación en ciertos títulos de Capcom como Resident Evil 3 Capcom Arcade Stadium o Ghosts and Goblins Resurrección. La historia de Splatter Master nos narraba como un malvado brujo llamado Jagot llegó a un tranquilito pueblo y comenzó a convertir a animales e incluso a objetos en temibles monstruos. Los habitantes decidieron marcharse poco a poco pero una pareja de ancianitos se resistió a abandonar la granja a la que habían dedicado su vida hasta que los seguidores del brujo se encargaron de ellos sin compasión. Su espantapájaros que había cobrado vida por medio de las artes oscuras de Jagot fue testigo de ello pero no era como los otros esbirros del brujo. Sintió una gran tristeza por lo que le había ocurrido a los ancianos que siempre le habían tratado con cariño de modo que decidió actuar para liberar al pueblo del perverso hechicero. Esta simple trama era el punto de partida de un beat'em up bastante simpático y de mecánicas muy sencillas. Teníamos que recorrer hasta siete niveles que incluían la propia granja de los abuelos, las calles del pueblo, una fábrica, un bosque, una estación de tren, un lago helado y el castillo del brujo, todos ellos adornados con una atmósfera tan escalofriante como jovial. Por el camino tendríamos que darnoslas con enemigos tan pintorescos como gigantescas bacterias o al menos el manual de instrucciones describía así a lo que muchos podrían llamar espíritus malignos, sapos, perros verdes escondidos en cubos de basura como Oscar, el gruñón, murciélagos, gárgolas, engendros mecánicos, doncellas de hierro, fantasmas o peces aguja. Pero ojo que estas criaturas no eran los únicos obstáculos que hallábamos en los niveles, pues en estos también podían existir trampas como pistones que nos aplastarían y el juego cuenta con una componente plataformera, de modo que no pocas veces teníamos que detenernos y calcular bien la distancia para ejecutar unos saltos que no eran tan precisos como los de cierto fontanero con bigote. El último escollo que nos esperaba al final de cada pantalla eran los clásicos jefes de nivel, que al igual que el resto de criaturas contaban con un llamativo diseño, trayéndome a la mente en algún momento a ciertos voces de Mr. Nuts, un gran plataformas de la era de los 16-bit. Así tendremos que luchar contra un cuervo gigante en la granja, un animatrónico poseído, un engranaje maligno, un hongo gigantesco, un tren infernal con una extensión fálica y carnosa que solo podía salir de una mente nipona, un pececillo poco amistoso y por supuesto el brujo Jagot que llegaba a contar con una transformación final. Todos los jefes contaban con unos patrones de ataques muy concretos, de modo que había que observar bien su comportamiento para encontrar sus puntos débiles y descifrar cómo atacarlos para poder vencerlos. Y ojo que la muerte en un nivel suponía empezarlo de nuevo desde cero, a menos que contáramos con estos muñequitos que venían a ser como vidas extra que se consumían en el acto en cuanto perdiéramos la calabaza sobre nuestros hombros. Para abrirnos paso entre los monstruos disponíamos de un botón de ataque que al pulsarlo en repetidas ocasiones generaban un combo de puñetazos y patadas, aunque con el timing ideal podíamos liberar un golpe más fuerte cuando el personaje emitía un destello verde. Al pulsar a la vez los botones L1 y R1 el niño espantapájaros sacaba un par de motosierras con las que realizaba un ataque giratorio y podía seguir empleando aquellas mientras contara con el suficiente combustible que encontrábamos por ejemplo contenido en cajas que podíamos romper. La música que sonaba de fondo podía recordarnos al tema clásico de Jason Borges. Los ataques con motosierra evidentemente hacían mucho más daño que los puñetazos y patadas y si lograbamos ejecutar a tres enemigos o más a la vez la pantalla se teñía de su sangre y recibíamos un generoso bonus de monedas las cuales eran esenciales para comprar objetos en la tienda regentada por una muchacha que parecía salida de algún manga posapocalíptico. La chica nos ofrecía mejoras como aumentar el número de corazones, incrementar la capacidad de los tanques de gasolina de las motosierras, adquirir esos muñecajos a modo de vida extra, obtener un salto doble bastante útil que además nos permitía atacar lanzándonos literalmente de cabeza contra el suelo, desbloquear la habilidad de defensa o conseguir una máscara de hockey a lo Jason que contaba con funciones más allá de la mera estética, como hacer más dañinos los ataques de motosierra pero también guardaba un secreto. Ciertamente Splattermaster no era un juego muy largo pero sí que podíamos encontrar cierto valor rejugable probando entre sus tres niveles de dificultad pero sobre todo atendiendo a sus desbloqueables. Al terminar el juego en normal con la máscara de hockey se nos avisaba de que el modo verdadero final había sido desbloqueado. En una segunda partida en normal tras vencer al jefe final del nivel del lago helado usando la motosierra recibíamos la piedra de la vida, la cual sólo se menciona en el manual sin más y que resulta esencial para obtener el final verdadero y una apariencia alternativa como niño humano. Si nos pasábamos de nuevo el juego en esa ocasión éramos recompensados con un traje de sombrero verde y en lugar de desenfundar un par de motosierras podíamos equipar un par de garras cual colega Federico Crujiente. También hay que destacar que al terminar la primera partida se daba acceso a un modo survival en donde dentro de una arena tipo coliseo debíamos hacer frente a oleadas de enemigos hasta que nuestro cuerpecito de espantapájaros aguantara. A nivel gráfico el juego no era desde luego un portento técnico pero a pesar de su bajo presupuesto se defendía bien con esas simpáticas animaciones especialmente en el caso del personaje principal y los escenarios eran variados mientras que la estética de terror sazonada con ese toque de humor resultó ser uno de los principales atractivos de este Splattermaster. Incluso habrá algunos jugadores veteranos a los que pueda recordarles vagamente a Splatterhouse o Ampaku Graffiti Paranés que era una versión light y cándida del sanguinario beat'em up de Nanko. La música del juego estaba repleta de temas donde tenían un gran protagonismo los riffs de guitarra que daban lugar a unas melodías que animaban a eso de partir por la mitad a los enemigos con las motosierras pero siempre con ese toque desenfadado aunque es verdad que algunas piezas se hacían un tanto machaconas o repetitivas pero en general acompañaban bien a las andanzas de nuestro amiguito espantapájaros. Splattermaster apareció originalmente en Japón en octubre de 2004 y únicamente daría el salto a Europa en junio de 2005 de la mano de 505 Games contando sólo con el inglés como lenguaje y con la posibilidad de poder jugar a 50 o 60 hercios. Sin embargo esta no fue la única vez que el muchacho espantapájaros apareció en un videojuego ya que llegaría a ser uno de los luchadores de All Star Fighters el cual reunía a personajes de la editora japonesa D3 para que se dieran de tortas y ahí este coleguita sería llamado Kakashi. Al igual que Splattermaster este juego sólo apareció en Japón y en Europa. Splattermaster lo descubrí por casualidad gracias a su carátula. En primer lugar me llamó la atención ese estilo desenfadado de dibujo con esos personajes siniestros pero simpáticos y aquel Splatter como parte del título y la presencia tanto de motosierras como una máscara de hockey evocó en mi cabeza equina recuerdos sobre los brutales Splatterhouse de Nanko donde encarnando a aquel protagonista que parecía el primo de Jason nos abríamos paso aguantada limpia o empleando armas como una escopeta o una motosierra destrozando a todas las repulsivas criaturas que salían a nuestro encuentro. Analizando aquellos elementos de la portada ya imaginé por dónde podían ir los tiros del juego algo que comprobé al visionar algún que otro vídeo del mismo por internet pero no terminé de animarme a comprar el juego ya que en esa época ver el sello de 505 en una portada implicaba que estabas ante un producto de bajo presupuesto y las posibilidades de terminar adquiriendo un disco que acabara como mucho de posavasos no eran pequeñas sin embargo cuando la encontré en una conocida cadena de tiendas de segunda mano en esos días que todavía se podían encontrar chollos interesantes no dudé en echarle el guante al verlo con una etiqueta que marcaba 3 o 4 euros y menudo descubrimiento evidentemente ante mis ojos no tenía una producción del calibre de god of war pero ese monigotillo con cabeza de calabaza se las apañaba bastante bien gráficamente era simple pero resultón el monigote tenía algunas animaciones simpáticas la música amenizaba bien la sangre saltaba a borbotones el esquema de control era sencillo pero los saltos un poco puñeteros por imprecisos y el jefe tren falo infernal bdsm del averno podía espolear la imaginación de formas en las que es mejor no ahondar en su momento puede que muchos vierais este splatter master en cestos de liquidación o en cajones de juegos de segunda mano tirado de precio pero a día de hoy ha comenzado a ser de esos títulos cuyo valor está empezando a subir y quién sabe si en el futuro pueda alcanzar cifras como las de michigan o rule of rose de modo que si os ha llamado la atención lo que habéis visto en el vídeo y encontráis al chico calabaza a buen precio no dudéis en echarle el guante para disfrutar de amenas partidas troceando bichos a golpe de motosierra